Agentes del gobierno de la ciudad clausuraron hoy un salón de fiestas infantiles ubicado en la calle Gavilán en el barrio de Flores. Se estaban realizando allí escaneos de iris con el objetivo de obtener datos biométricos. Al momento del operativo el local estaba a punto de abrir cuando los agentes advirtieron que en la entrada del local había tres mesas sobre las que se ubicaban tres aparatos denominados ORP para escanear el iris de las personas. Finalmente se secuestraron las máquinas y se clausuró el local.